... ...esto era enorme, me decían de un sitio y donde está... ...casi necesitaba brújula para llegar de un lugar a otro... ...para nada imaginaba que al entrar ese día yo fuera a estar 39 años... ...y bueno, la vida me atrapó y el SEC me atrapó también... ...ayer, por curiosidad, miré cuántos cursos tenía en mi currículum... ...superan los 100 cursos de formación, porque otra cosa no... ...pero el SEC desde luego formarnos una maravilla. Y nos hemos ido adaptando con ese carácter innovador... ...que siempre ha tenido la institución. No creo que hubiera estado mejor en ningún sitio, las cosas como son... ...muy trabajada, porque eso sí, muy trabajada siempre... ...pero un trabajo que lo hemos hecho con mucha satisfacción... ...con alegría, con ilusión, muy bien. Echaré de menos a los niños, echaré de menos las veces que te enfadabas... ...y las veces que te hacen reír. No sé, nada más que añadir, pues que... ...os voy a echar de menos, desde luego, desde luego... ...y agradecer al SEC lo que... ...la oportunidad que me ha dado de realizarme... ...como profesional, claro. Me llamo María Esther de Andrés Sanz... ...he trabajado en SEC Ciudad del Campo durante 40 años. Soy Conchado Nadeo y he trabajado 39 años en la institución educativa SEC. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!